Este domingo a las 7 de la tarde se celebra la elección de reinas y damas para las fiestas patronales. Organizado por el área que dirige Agustín Vargas, un total de 54 jóvenes se han inscrito, entre juveniles e infantiles. Una cita que no pueden perderse. El pabellón de usos múltiples de Manilva acogerá este domingo 29 de abril a las 7 de la tarde la elección de las reinas y damas de las fiestas patronales. El plazo de inscripción, que finalizaba hace unos días, nos ha dejado un total de 54 candidatas apuntadas, entre juveniles e infantiles. Las jóvenes optarán a ser dama o reina de la Feria Virgen del Carmen del Castillo, Feria de Santa Ana o Feria de San Luis. Cabe destacar que las elegidas serán, tanto en el caso de las infantiles como las juveniles, una reina y dos damas. El jurado, que participará en la elección de las reinas y damas, estará compuesto por el presidente y cuatro personas más, como vocales designados por el Ayuntamiento de Manilva. Todos ellos tendrán voz y voto en dicha elección. En caso de empate entre dos candidatas, el voto del presidente será considerado doble. En cuanto a la elección de las reina y damas infantiles, se hará mediante un sorteo público donde participarán las propias candidatas. Cada una de ellas extraerá un papel de una urna donde se le indicará si ha sido elegida o no. Los premios que se otorgarán serán un traje de flamenca para cada una de las damas y reinas elegidas en las dos modalidades, tanto infantil como juvenil. Este traje será la indumentaria que deberán lucir el día de la coronación de las mismas, en la feria en la que sean elegidas, así como en los distintos actos en que han de participar, los cuales serán comunicados previamente. El edil de fiestas Agustín Vargas anima a toda la población a acudir a la elección de reinas y damas y conocer de primera mano a nuestras representantes para las ferias patronales.